Música Saludos a los cabros Música Música Monstruo traga leche Toma uno Música Hey dude Hey dude, thanks dude You're welcome dude Let's shred the power dude Yahoo Ya man a me, letter Y to the T When me look and stay at that Let's do the pot ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!